El partido en marcha Gran recuperación Profunda la pelota Estabilitado ¡Gol! 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 De alta cola el juego realmente ¡Gol! ¡Gol! El lateral Capiera La recupera La bócar por ese lado ¡Gol! 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 15 minutos de juego Gran jugada ¡Buen cierre! Picaro segundo palo ¡Allí va el centro! ¡Atención! La marca limpita Muy bien, otra vez que va a puntarlo Porque el medio campo creció muchísimo por la zona del medio ¡Afuera! ¡Afuera remate! Picaro segundo palo ¡Regale! De arquero que no puede retener ¡Buen cierre! ¡Qué solito cabe! ¡Y ahí está! ¡Oh! 1 3 3 2 3 2 que bien a lo de Cacuar Niembro no, 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 desde que empezó el partido va media hora ya el partido lateral señores aquí se viene con la pelota aquí lo te la va a sacar ah bueno, por Vizia faltan 5 también lo te la roba invente buen cierre le metió muy bien, atención me gane Mondal NOOOOO ¡Suscríbete al canal! 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 La pelota se iba a los carteles Me marcaba el reciclo a la espalda, eso es tuyo Cuando nosotros pensábamos que te iba a reforzar la mitad de la cancha Va a entrar un delantero ¿Qué te pasa? ¡Horrible! La Bucar por ese lado Señoras y señores, habilitado 30 minutos, segundo tiempo ¡Campionado! Sigue con la pelota ¡Viene el centro! ¡A buscar por ese lado! ¡El pelota se ha regalado! ¡Se está habilitado! ¡Y está! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡Gracias! 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 Impecable los defensores, hasta en las urgentes, hasta en las que hay que llamar a la ambulancia, han sacado todo. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Allí el toque! La orden y el final, el filmato final, se ha terminado el partido. ¡El bonito aplauso!